Alex y las fuerzas de la comandante Karim han destruido la base de operaciones de barco, limitando temporalmente la capacidad aérea rusa. Hay que actuar deprisa. Sargento Garrick, con tu información, hemos localizado la célula de Al-Katala que atentó en Piccadilly en una casa en Londres. Tres equipos del SAS entrarán para Tarkavos. Si el lobo tiene el gas ruso robado en Murcikistán, hay que encontrarlo. Cuidado, puede haber civiles entre el enemigo. Ojo al disparar. Objetivos listos, muchachos. Manos a la obra. Bravo 6, por el jardín de atrás. Bravo 6, aquí Alfa 2. Voy a entrar en el callejón oeste. Detimido. Bravo 6, avanzando al interior. Encontraré la tetera. Silencio. Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista. Dirigirán las operaciones en oriente tras los ataques. Confía en el lobo. Sabes que lo hago. Pero esta operación... Ve a la sala. Callado. Tus hermanos caídos se aseguraron... Elimínalos. Teníamos que causar el doble de víctimas. ¡Están aquí! Despejado. Alfa 3, vamos a entrar por la puerta principal. Bravo 6, vamos a la primera planta. ¡Suéltame! 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 ¡Escóndete en el baño! ¡Cóge la espopeta! ¡Suéltame! Los objetivos están detrás. Blanco abatido. ¡No! ¡No! Dos blancos menos. Recibido. Comprueba que esta planta es segura. Asegura la planta. ¡Dios! ¡No! Despeja esta planta. Primera planta asegurada. Conmigo. Bravo 6 subiendo al segundo piso. ¡Dios! ¡Aguien! Detrás de la puerta No necesitan una pegadora ahí El pegador no, ven aquí Dormitorio despejado Comprueba cada habitación Planta asegurada Ve a las escaleras Bravo 6, al tercer piso No traicionaré al lomo Ojo al disparar Manos arriba, ahora Por favor, no No, por favor Lleváoslos Haz que se calle Despejado Última planta, adelante ¡Cerrada! Los necesitamos vivos Abajo, al suelo No dispares, por favor Iban a matarme ¡Alto ahí! Me encerraron aquí ¡Mínala! ¡He dicho que pares! Despejado Atención, edificio asegurado Iniciate registro Recibido, jefe Recibido Registra el lugar A ver qué encuentras Ah, su puta madre Intentaba alcanzar un puto detonador Menos mal que nos la cargamos ¿Hicimos lo correcto? Por supuesto Hemos localizado al lobo El ático de la casa de Alcatala Era una mina Parece que hemos encontrado al lobo Las comunicaciones del portátil Apuntan al hospital de Ramaz En Urquistán Donde se cree que está atrincherado El líder de Alcatala Las fuerzas de Fara Registrarán la actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De marines Avanza hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado Adulado